Música 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 Y se lo roja de una Listo, los cuerpos te quieren Yo le mando una señal, listo ¿Cuál va a ser? Vamos a llegar Y te detuve y lo roja Listo, va, va Venga, hágale Ya, 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 ya Mira, mira, mira el coche, mira el coche Arraque, arraque, la señal Yo me subo y cuando tú le hagas La tengo clara, arraque, arraque Viene el mar, viene el mar, listo Fino, fino, hágale Olé Cuídate Listo No, mira, mía ¿Qué más? ¿Cómo más? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me alegra! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Andy! ¡Sí! ¡Ay! ¡Andy! ¡No! ¡Andy! ¡Ay! ¡Andy! ¡Andy! ¡Oye, oye! ¿Qué pasó al fin? ¡Que me pegaron una culiada! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué es la cumpleaños de su madre? No, no, mentira Ya, hoy me voy a ni le caigo, dale Ya, hoy, ya, hoy ¡No! Yo, soy sexy, sexy, sexy I need your love, I need no hesitation Me encanta, maje, socola Si yo no me encanta ¡Ele, mirá, te bote! ¡Aaah! 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 ¡Es mi labio, un ciclo! ¡Y lo que no es ir! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!